En horas de la madrugada de este sábado, un motorista de la Ruta 202 realizaba su primer viaje de Aguachapán hacia San Salvador, cuando presuntos miembros de pandilla le salen al paso a la altura del kilómetro 87 en el Cantón El Jogo del municipio de Turín, causándole la muerte al interior de esta unidad. Así que eso de las 3.50 de la mañana, al encontrarlo acá ya se encontró fallecido con disparos de armas de fuego en diferentes partes del cuerpo. En la inspección se va a salir qué calibre fue el que fue utilizado. La víctima fue identificada como José Ángel Recinos Osorio, de 30 años de edad, quien tenía un año de trabajar en esta ruta como motorista. En este nuevo crimen, las autoridades manejan dos hipótesis del por qué lo asesinaron. Como en un sector de pandillas terroristas de la 18, donde fue el hecho, es parte de terroristas de la 18 y él proviene de una parte de MS, de otros terroristas, entonces posiblemente sea por ahí o por las situaciones de la misma situación, pero son dos hipótesis que hay que trabajarlas, no es tal que debería ser. Tras este hecho, agentes de la PNC montaron un dispositivo de búsqueda en la zona para dar con los responsables de este nuevo crimen dirigido a los motoristas de esta ruta de autobuses interdepartamentales. Tres sujetos que se corrieron aquí en la zona del municipio de Turín, se han dado rastreando la zona y se han detenido a dos sujetos en vías de investigación, pero presuntamente parte de los hechores, los cuales son miembros de la pandilla 18. Un alias el Choca y un alias de los Manguitos, no se les encontró armas, simplemente se encontraron en la zona donde se habían huido los hechores. Este es el primer motorista en lo que va del año en el departamento de Aguachapán. En el 2017, otros tres motoristas de esta misma ruta fueron víctimas de la delincuencia. Los compañeros de trabajo de momento se encuentran en paro de labores porque temen por sus vidas. Es por ello que exigen a las autoridades esclarecer este hecho y brindar la seguridad al interior de las unidades de transporte colectivo. Este es un informe para Punto Noticias.